Mala o tierna, puede que me pinte cualquiera Pupi o seria, dependiendo para que sea Brava pero buena, me dejo llevar con correo Tímido o reina, si tengo hambre estamos en guerra No descanso, ni lo intento Porque yo, no entiendo muy bien quien soy Cambio casi todos los días No se quien gobierna mi vida, no puedo explicarlo A ver algo, no entiendo muy bien quien soy Mala o tierna, puede que me pinte cualquiera Cookie o perra, no hago nada que yo no quiera Clara pero tensa, quiero que me entiendan sin letra Suave pero jefa, quiero que me sigan sin vueltas No descanso, ni lo intento Porque yo, no entiendo muy bien quien soy Cambio casi todos los días No se quien gobierna mi vida, no puedo explicarlo A ver algo, no entiendo muy bien quien soy Prefiero andar desprevenida No voy a hacer lo que me digan No puedo explicarlo, hagan algo No entiendo muy bien quien soy Mala o tierna, puede que me pinte cualquiera Pupi o seria, dependiendo para que sea